El lanzamiento de la carrera No, totalmente, nosotros estamos emocionados de volver a presentarles nuevo material, de volver a los micrófonos de Radio Tiempo, nuestra familia Bueno, hablemos de Invencible, Goyo, hablemos de hace cuánto tiempo se letó la canción, hace cuánto tiempo de pronto decidieron que este sería el tema objetivo con el cual emprenderían esta correría nuevo al comenzar este año Bueno, Invencible siento yo que es una de esas canciones que se te aparecen y que te impresionan de primera suya Una canción que de una vez sabíamos que estaba mostrando eso que queríamos mostrar en este álbum Que es como la fuerza, también la evolución un poco en el sonido también de Chop It Down Y obviamente pues dando siempre ese mensaje positivo, esas ganas de proponer siempre algo más De estar como, lo que vos decías, como extendiendo el arte con todo lo que hacemos O sea, como una canción que la colección siempre como tratando de estar creando Y bueno, prepararnos para darle siempre algo bueno a la gente, con buenos mensajes, con buena música Ahora hicimos un Team Marine, Team Marine de Oping Web, boom, le cayó a Slow, él es el productor del disco Sorprendenos y nos pusimos en una tarea que ya lleva unos mesecitos Bueno, Slow, ¿qué tiene para el disco? Entonces ya lo vemos entonces como anda tan activo, tan creativo, productivo Ay, 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 me imagino que viene con mucho flow Bastante sabrosura, bastante música para dedicar Volvemos a unos ambientes que estamos acostumbrados de Chop It Down Como la gente que escuchó por ejemplo, voy a sapearles algo, la gente que escuchó a alguien como tú De Chop It Down por ahí viene un tema así, bien cálido, con unos teclados así, bueno, viene música para pensar Y les salió muy bien con el video, ¿no? Sí, total, no, el video también es una historia, o sea, de hecho son cuatro historias que estamos como mostrando en el video Es una canción que trabajamos con Nuno Gómez, un director venezolano que queremos mucho Y cuando terminamos la canción Slow dijo, yo quiero que el video tenga historias que pongan a la gente así, que la llenen de sentimientos Directamente que sea con Nuno Y nos pusimos a ver, exacto, y dijo, queremos que sean Nuno, pero hicimos como una especie como de challenge en las redes Y invitamos a alguien que pidiera como la mano a su pareja Y nos llegaron un poco de historias en las redes, pero la manera como pasó, como hicimos todo eso Porque lo acompañamos a él a pedirle la mano a su novia, a su mujer que tenía como de hace como ocho años Y vivía allá con ella Si, novia no son invenciles Exactamente, nosotros decíamos, ojalá es que sea alguien que sea bombril, ¿ya? Para que durara como bombril, como decíamos anteriormente y fue súper chévere